Ya estamos en conexión con Paula Arraigada, integrante del Movimiento Trans de la Argentina. Hola Paula, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por atentarnos, sabemos que fue un día agitado. Sí, ya estoy agitado. Para los que no saben, Paula se encontraba debatiendo el acceso del grupo laboral trans en la Cámara de Diputados, si no me equivoco o no. Así es. Bueno, sobre todo queríamos preguntarte de eso, ¿cómo viene? ¿Hay expectativas? ¿Se cree que se va a poder implementar en todas las instituciones? Creo que lo de hoy termina demostrando que hay una vocación de sancionar una vez por todas el cupo, y además también empezar a desandar ese camino que se trazó por un estado ausente en el último tiempo, por no decir las últimas décadas o toda la vida que ha tenido el colectivo trans. Así que lo vemos con muchísima alegría, con muchísima esperanza y con mucha expectativa, ¿no? Porque ahora depende de muchas y de muchos los renglones del texto que va a tener este proyecto de ley. Porque la realidad es que no tenemos ninguna compañera ni ningún compañero trans dentro de la Cámara de Diputados, en la sección del rey de diputado a diputada, con lo cual nosotros podemos asesorar, pero siempre los que terminan dando el visto bueno son los diputados o las diputadas. En la ausencia del colectivo trans, como la de otros colectivos dentro de los lugares de decisión, es algo que nos preocupa, pero que pensamos que las próximas decisiones vamos a estar nosotras también ahí colaborando y poniendo nuestro reino de arena para que las cosas sean lo mejor posible. Paula, estuvimos informándonos y sabemos que el 91% de las trans y los trans de la Argentina no poseen un trabajo registrado. ¿Esto es así? Sí. La duda está que generalmente la mayoría de los datos que se expresan tienen que ver con la feminidad trans. Porque todavía no hay mucha visibilidad de los barones trans y de todos modos, de todos modos, el patriarcado siempre está presente en estas cosas. No es la misma vivencia de lo que viven las compañeras que de lo que viven los compañeros. Tenemos problemáticas diferentes y también tenemos dificultades totalmente diferentes. Pero las que más precarizadas están, sin querer decir que los compañeros no están precarizados, sino que estamos hablando de prioridades, las que más precarizadas están son las compañeras, porque vienen desde hace muchísimo tiempo, desde que cada una tomó la decisión identitaria de ser quienes querían ser, han sido precarizadas. No han tenido nunca un trabajo con relación de dependencia y han siempre estado en el mercado informal y a veces el mercado informal lo que tiene es justamente la explotación laboral. Y estoy hablando de explotación laboral. Como hay mucha explotación laboral en el país, donde los sectores populares son explotados por la burguesía, con un trabajo de dos mangos. Entonces, nosotras como somos parte de esa población, de la gente humilde, de los compañeros y las compañeras de la verdad, obviamente que también sufrimos las mismas consecuencias cuando hay poderes que son como la oligarquía, que siempre van a pensar en sus intereses y que nunca van a pensar en mejorar la vida del pueblo. Entonces, es necesario que haya leyes que empiecen a abrir y empiecen a mejorar las vidas, y en el caso nuestro es que no solamente las mejoren, sino que las extiendan, ¿no? Porque teniendo un promedio de vida de 35 años, claramente hay algo que el Estado no estuvo haciendo y marca una ausencia, y como este es un Estado nacional y popular, es un Estado peronista, para el peronismo donde hay una necesidad, no es un derecho, y acá hay un derecho a la vida que hace muchísimo tiempo que está la respuesta. Paula, te habla Cata. Hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar, retomando lo que dijiste sobre la situación dentro del Congreso, que no existen figuras, digamos, diputadas y diputados trans, te quería preguntar, para vos, que militaste dentro de la política, que también estuviste candidateada, ¿qué fue ese recorrido, digamos? ¿Cómo es transitar esos espacios de la política, entendiendo que la política también sigue reproduciendo esos discursos también bastante patriarcales y binarios? Yo no sé que tengo un carácter optimista, así que ha habido muchísimas dificultades por esto que vos mencionabas, también porque la política está construida, me parece que en todo el mundo es así, pero está construida siempre para una clase social, es muy difícil que alguien que viene de un sector popular pueda hacer política, porque para eso se necesitan recursos, y quienes vienen de los sectores populares no tienen recursos, no solamente recursos económicos, sino el otro recurso que es el poder aprender, o sea, tiene que ver con la formación y la información. Creo que nosotros en este país lo que debemos trabajar es volver a tomar esta agenda que habrá planteado en los años 40 y 50, Perón, es esto de hacer un gobierno que fuera atarraçal y donde los trabajadores y las trabajadoras estén insertas dentro de los lugares de decisión, no que sean meramente consultados, sino que estén dentro de los lugares de decisión, y es lo mismo que nosotros apelamos, ¿no? Si hay una política pública de un ministerio que va a ir a las personas trans, sería bueno que estén consultadas, o por lo menos, ya que no estamos consultadas, ya que no estamos en esos lugares, pero lo mejor sería que las compañeras estén en esos lugares de decisión, porque una persona así nunca, por más buena fe que tenga, nunca va a poder decir o entender lo que vive tal vez una mujer trans. Por eso necesitamos estar en todos los lugares, pero la política nunca ha sido fácil, la política tampoco es fácil, pero creo que nosotros le estamos dando la batalla a esta política patriarcal de la fiesta que ha existido en el país, y bueno, estos logros que vamos teniendo son que nosotros estemos en esos lugares, que se disputan nuestras necesidades, y eso ha sido a fuerza de muchísimo empeño, porque algunas compañeras piensan que la revolución ha sido vivir más tiempo, sería vivir más tiempo, mejor dicho, pero yo creo que la revolución es que nosotros, con total ausencia de derechos, con no tener esa agencia, con muchísimas cosas más, les estamos disputando los mismos espacios a las personas que sí que han tenido siempre privilegios. Por lo tanto, sí que es el hecho más revolucionario que nosotros hemos vivido. Sí, sin duda, yo comparto completamente. Mirá, yo hablando, estabas hablando, Pau, sobre los trabajos de la economía popular, sabemos que hace poco el Ministerio de Desarrollo había dado la posibilidad a las chicas trans, bueno, sí, a todas las personas que ejercen la prostitución, pero sabemos que gran parte de ellas son chicas trans, se puede anotarse en un registro de trabajos de la economía popular, que luego fue dado de baja. Quería saber más o menos cuál era tu opinión sobre eso. Bueno, el Ministro dijo en una reunión hace poco que estaban para aprender, y creo que en esas palabras se resume esto que vienen exigiendo las trabajadoras sexuales, que es para tener sus derechos, y creo que, como está ahora, nosotros no somos... Hay algo extraño dentro del movimiento de la religión música, que no termina de ser coherente, ¿no? Porque siempre se habla de la libertad de los cuerpos y la libertad de decidir, por ejemplo, para interrumpir voluntariamente un embarazo, pero no se habla de la libertad que tenga una persona mayor de edad, porque las contanduras a veces se equivocan, y no es casual equivocación, sino es a propósito, de hablar sobre las personas que son menores de edad. Quien consume el mercado sexual con personas menores de edad, está como un delito, y es pedofilia. Las personas mayores de edad que deciden ejercer el trabajo sexual como cualquier otro trabajo, creo que tienen que tener un marco legal para que en la marginalidad no haya abusos de la policía, y otro tipo de abusos también. Lo demás porque eso está acá, y hay muchas compañeras que de su elección, entonces, ¿cómo no buscar un marco normativo? Lo que pasa es que a veces, algunos sectores que son muy cercanos a los antiderechos, manejan mucho el enloje del escrache y el odio, y parece que es muy parecido a los sectores estos que andan ahora violentando y violando la cuarentena. O sea, son sectores reaccionarios que no terminan de aceptar, y hay otras personas que deciden otra cosa. Entonces, en su deseo de no romper el estatus quo, son capaces de decir y de hacer cualquier cosa. Muchas de las compañeras que bancamos a las trabajadoras sexuales, nos han tratado de asesinar, cuando en la vida no han matado a nadie. Solamente lo que decimos es que muchas de nuestras compañeras, siguen en el trabajo sexual, ¿cómo nosotras vamos a condenar a que nuestras compañeras no tengan de qué forma subsistir? Obviamente que queremos que las compañeras tengan un trabajo registrado. Pero también esas compañeras caen en un infierno, las compañeras abuelos, abelicionistas, porque es una denigración el ejercer el trabajo sexual, pero no el denigrante ir a lavar un inodoro con mierda ajena. Y te lo digo de esta forma, porque pareciera que hay palabras que hay que decirlas tal cual como son, porque en eso es un ejercicio que pareciera que para las personas pobres las enaltece, que no hay que ir a lavar un baño ajeno. Ninguna persona, la clase popular, tiene como objetivo ir a lavar un baño, y tampoco le enseña a sus hijas cómo ir a lavar un baño de una señora ajena. Todos y todas y todos pensamos y soñamos para nuestras hijas y nuestros hijos, sino que fíjense, construir el mejor futuro. Y en esa construcción del mejor futuro también es enseñarle a tener la libertad, a decidir sobre su cuerpo y sobre lo que prefiera hacer. Por supuesto que para eso está para acompañarlo durante determinado tiempo para que no sucedan cosas que corran peligro, pero me parece que hay que empezar a tenerle un poco de respeto a las discusiones y también respeto a las compañeras y a los compañeros que empiezan a discutir el por qué la ausencia de derechos sigue permaneciendo, porque esta discusión nosotros ya la vimos, porque ya alguna vez esos mismos sectores vinieron a decirnos que nosotras no éramos mujeres. Por lo tanto, como no éramos mujeres sí, no debíamos ni estar en el feminismo, ni tampoco debíamos ser ciudadanas con derechos. Porque claro, como pensaban que éramos odiadas, que estábamos enfermas, deberíamos ser tratadas como tal. Hay un criterio bastante cercano entre las personas que piensan esto y las personas que no respetan el trabajo sexual, porque tanto como la discusión por la ley de interrupción voluntaria de embarazo, como la del matrimonio de dictado, como la de las trabajadoras sexuales, que hace una ley y para que todo el resto tenga que casarse, tenga que abortar o tenga que ir a trabajar de puta. Lo que hace es abrir una fuerza para que quienes quieran hacerlo tengan un acompañamiento del Estado. Salieron a decir, cuando matrimonio de dictado, que iban a salir los güeyes y las lesbianas, que van a dar a casarse para después de adoptar niños. En este diagrama salió con esto, porque hay gente que por la edad goza de una impunidad increíble, salió a decir que nosotros, si adoptábamos, podíamos llegar a violar esta criatura porque teníamos una conducta homosexual. Hay que revisar todas esas cosas. Mirá, en eso de revisar, también nosotros tenemos que revisar nuestros líderes, nuestros líderes populares, porque el machismo está presente, la ignorancia está presente, y también está presente el odio. Paula, te quería preguntar, ¿cuál crees que es el rol de los jóvenes en esta desconstrucción y en este replanteamiento de cuestiones y en esta búsqueda de derechos? Me parece que como el resto de la sociedad tiene un rol elemental. Lo que sí tienen un protagonismo es que son los sacerdotes del futuro, o sea, van a recoger todo lo que ha sido la experiencia que nosotras traemos y que a su vez nosotras traemos de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Entonces, van a escribir una historia totalmente diferente a la que vivimos, pero como la juventud es algo que también es algo que no es permanente, es algo circunstancial, ellos también en algún momento pasaran la tosta. En este tiempo en el que les toca vivir un mundo mejor como el que nosotras vivimos, a pesar de las prohibiciones y de las persecuciones, nosotras vivimos mucho mejor que las compañeras que vivieron en los 80, y las compañeras que vivieron en los 80 vivieron mucho mejor que las que vivieron en los 70. Pero el rol de la juventud es acopiar, me parece, acopiar todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos sabido, que lo tenemos en el cuerpo, que está escrito en muchísimos lugares, para mejorarlo y para construir una sociedad, una sociedad muchísimo mejor que la que tenemos hoy. Pero claramente, los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, si no están en derredo con las personas que ya vivieron, van a cometer muchos errores, porque lo que las personas han vivido, además de ser un gran bagaje de cosas positivas, también enseñan los errores que se cometieron. A veces, la conjunción y la charla hace de que no se vuelvan a cometer los mismos errores, como sucede a veces en la historia. Buenísimo, Pau. Te agradecemos muchísimo la comunicación, sabemos que fue un día muy agitado, y esperamos que tanta lucha empiece a traer frutos gratos, y bueno, y nada, y eso, y la obtención de derechos como principal consigna. Así que, nada, te agradecemos muchísimo, y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, y quería recordarles que el día domingo, vamos a estar haciendo, desde el movimiento, nadie ha hecho su, vamos a estar haciendo una actividad, a través de las 17 horas, para recordar, que antes, cuando no teníamos pandemia, era el día que marchábamos, para recordar nuestras compañeras, que sufrieron crímenes de odio, y era la marcha de los trabecidios, y los transfemicidios. Así que vamos a estar, desde nuestro Instagram, haciendo toda una jornada, y hablando con compañeras, de todo el país, para contar experiencias, y también para que la gente conozca, que la realidad que vivimos en algunos lugares, no es la misma que otras, que hay ciertos sistemas de violencia, que todavía, a pesar de los tiempos que ha pasado, están presentes. Pau, ¿Querés repetir el Instagram de tu movimiento? Así ya lo pueden buscar. El movimiento se llama, Movimiento Trans, Nadie ha hecho así. Buenísimo. Te mandamos. Yo soy una compañera que murió, también, por el Estado, pero que tuvo mucha presencia en las novedades. Buenísimo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy gracias, Pau. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Paula Arraigada, que fue candidata a diputada, en el 2019, no pudo completar la cantidad.